La industria militar está en continua evolución y ningún país quiere quedarse atrás. A pesar del auge actual de los casas de quinta generación, varias de las grandes potencias mundiales ya están mirando hacia el futuro y avanzando con el desarrollo de los sexta generación. Mientras Japón y Rusia avanzan con sus propios proyectos y Estados Unidos incluso mantiene dos separados para su fuerza aérea y la naval, otros países decidieron unirse para el desarrollo de sus casas de sexta generación de forma de juntar los recursos e inteligencias de varias corporaciones y aminorar costos. Este es el caso del Reino Unido, Italia y Suecia que se juntaron para el proyecto del nuevo Tempest. Con la intención de no quedarse atrás, Francia, Alemania y España también decidieron unirse para el desarrollo del futuro sistema aéreo de combate, también conocido como FCAS. Este incluye, entre otras tecnologías, el diseño de un casa de sexta generación que lleva actualmente el título genérico NGF, New Generation Fighter. Si bien las empresas de los tres países firmaron la colaboración, diversas diferencias sobre cómo llevar el proyecto han aparecido, poniendo en riesgo la existencia del nuevo casa francés-alemán-español. Pero, ¿qué se sabe hasta ahora de la aeronave que planean presentar en las próximas décadas estas tres potencias de la Unión Europea? ¿Lograron superar sus diferencias o estas anticipan un desarrollo polémico y conflictivo? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre el NGF, el caza de sexta generación que promete mantener a España, Francia y Alemania entre las potencias mundiales. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La colaboración del futuro sistema aéreo de combate surgió en el marco de la ETAB, la European Technology Acquisition Program, con la cooperación de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y Suecia. Esta consistía en el desarrollo de distintas tecnologías y sistemas que incluían aviones de combate tradicionales, pero también vehículos aéreos de combate no tripulados, con la intención de cubrir distintas necesidades en el futuro. Sin embargo, el proyecto unilateral del caza Tempest de Gran Bretaña con inversión y apoyo de Italia y Suecia llevó a que el FCAS se fragmente. Francia, Alemania y España continuaron con el desarrollo por su cuenta. Este incluía la creación de un sistema de armas de próxima generación y otros activos aéreos de combate como drones y principalmente un caza de sexta generación, el cual es hasta ahora nombrado NGF, New Generation Fighter. En 2017, Alemania y España contrataron a la empresa Airbus para que se encargue del desarrollo del proyecto. Al año siguiente, esta anunció un acuerdo de cooperación con Dassault Aviation, la famosa empresa francesa. Si bien al principio apuntaba que sería un diseño conjunto entre Francia y Alemania, en 2019, España confirmó que se unía al programa junto con la empresa Indra, de forma que haya una compañía representante de cada país. A finales de ese año, la francesa Safran y la alemana MTU Hero Engines acordaron unirse al programa a través de una empresa conjunta que gestionará el desarrollo, producción y las actividades de postventa del nuevo motor del NGF. En febrero de 2020, inició la fase A de investigación y desarrollo del caza de sexta generación que duraría unos 18 meses. La colaboración de países es generalmente ideal para combinar tecnologías y dividir los costos de un proceso que es extremadamente caro y difícil de mantener durante tantos años. Por esta misma razón, varias naciones de la Unión Europea, como el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania ya habían cooperado en el pasado para desarrollar aeronaves como el Jaguar, el Alpha Jet, el Tornado y el Typhoon. Todo parecía marchar tal cual lo planeado para el desarrollo del NGF. Sin embargo, los programas multinacionales también tienen un lado conflictivo. Estos pueden llevar a desacuerdos en cuanto al diseño por la necesidad de adaptarlo a doctrinas nacionales de competencia, requisitos de capacidad y los intereses militares e industriales de cada país. Esto fue lo que llevó a Francia a renunciar al Tornado y al Typhoon a favor del desarrollo de sus propios Mirage 2000 y Rafale. Al mismo tiempo, también puede haber discusiones y desencuentros entre las autoridades y fabricantes por el reparto de tareas. Esto último ocurrió en 2021 en el desarrollo del NGF. La fase A del proyecto dejó afuera las compañías españolas del desarrollo, lo que comenzó una serie de disputas entre Francia y Alemania. La tensión aumentó gradualmente, hasta el punto que la entonces cancillera alemana Angela Merkel expresó públicamente su preocupación por el tema. Ella sostuvo que, si bien se trataba de un proyecto liderado por Francia, para que la colaboración funcione debía encontrarse un nivel satisfactorio de participación para todas las partes. Incluso Dassault y Airbus tuvieron que comparecer ante el Senado francés, donde hubo declaraciones cruzadas. El director general de la empresa francesa dijo estar estudiando la posibilidad de un plan B para avanzar con el proyecto sin los alemanes, lo que llevó al director de Airbus a asegurarle al Parlamento que ninguna alternativa individual lograría cumplir el objetivo fijado. El desarrollo del NGF parecía estar en riesgo. Pero antes de continuar con el video, te recordamos que hemos abierto nuestra tienda militar online. Allí podrás encontrarte con diferentes artículos militares y de supervivencia que un civil puede comprar. Si te gustan los cuchillos tácticos, mochilas de supervivencia, relojes militares y otros artículos de este tipo, entonces tienes que conocer nuestra web porque te explicamos las ventajas de cada uno y puedes adquirir el que más se adapte a tus necesidades. Te dejamos el enlace de la página en el primer comentario y en la descripción. Te esperamos en militarmente.net Volviendo a nuestro tema. Safran y MTU Heroin Jeans, por su lado, también tuvieron conflictos en las condiciones de la creación de la empresa conjunta, pero finalmente lograron solucionarlos acordando que la sede estaría en Múnich, pero que el director general sería nombrado por Safran. Esta empresa fue llamada Eumet y contó con el fabricante español ITP Aéreo como socio principal. Este fue un principio de acuerdo entre países. Luego de tantos cruces a finales de 2021, los ministros de defensa de Alemania, Francia y España anunciaron un acuerdo total y el comienzo de la fase 1b, dejando atrás los problemas pasados, aunque no se conocen públicamente las concesiones que cada lado debió hacer. Al mismo tiempo, anticiparon una primera prueba de vuelo de demostración para 2027, mientras que se espera que las naves entren en servicio en 2040 para reemplazar a los Typhoon alemanes, a los Rafale franceses y a los EF-18 Hornets de España. En cuanto al caza, todavía no se sabe mucho de su diseño. En 2018, Dassault reveló una maqueta del NGF que mostraba alas en forma de W sin cola. Desde ya que este buscará tener las características que se esperan de los sexta generación, como fuselaje sigiloso, potentes sensores para fusionarse con fuerzas aliadas, misiles de aire-aire de largo alcance, armas láser o de microondas, control de drones y resistencia total ante ciberataques. Nada se sabe aún en cuanto a términos de parámetros de rendimiento de vuelo. En enero de 2022 se informó que el proyecto había tenido un gran avance, dado que se probó exitosamente un prototipo de motor. Este tiene mayor empuje que el de los Rafale y Typhoon, y apunta a una mayor versatilidad soportando temperaturas muy altas y muy bajas, de forma de alcanzar una velocidad supersónica, pero también poder volar a baja velocidad durante largos períodos. La fase B, que le ha costado 12.000 millones de dólares a cada país miembro, durará hasta 2024. Seguramente con el paso del tiempo se irán conociendo más detalles e imágenes del caza europeo de sexta generación que promete cambiar el poder militar de estas naciones. Luego de contarte todo sobre el caza de sexta generación de Francia, Alemania y España, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que estos países podrán cumplir el objetivo del proyecto o Francia nuevamente se separará para desarrollar su propia aeronave? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.